hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chevrolet vamos a continuar con Stray Valley y bueno en el episodio anterior recorrimos la ciudad buscando un poquito para conocer a la gente que es algo que nos han pedido y que lo vamos a hacer definitivamente, hoy día vamos a continuar lo mismo voy a adelantar un poco, primero voy a arriesgar obviamente ya que igual es muy temprano para poder visitar pero las primeras tareas son cultivar y plantar y cosechar y luego la otra tarea también es conocer a la gente así que por ahora eso es como lo que vamos a hacer vamos a simplianamente conocer a la gente entonces igual me habían pedido como 300 de madera para reparar un puente así que voy a voy a juntar esa madera ya vamos a ver no me acuerdo el que rasteo aquí hay formas que ahí hay cosas para poder testear ya van a ser las 8 así que voy a aprovechar de visitar yo no sé cuánto tiempo tomará que se cultiven las plantas ya vamos como tres días creo cuatro una cosa así eso empieza a las nueve de la mañana eso también empieza a las nueve de la mañana aquí ya hemos entrado creo sí ya hemos entrado sí hablamos con todos al salón igual ya entramos entonces tendríamos que esperar nueve de la mañana para poder acá es una chica que no conoce decía si definitivamente creo que es alguien que no conocía pareciera que sí pareciera que es alguien que no conocía entonces todo va a abrir a las nueve de la mañana entonces voy a no quiero perder tiempo la verdad no me acuerdo si visite esta casa si la visite entonces voy a ir a la otra casa inmediatamente o al otro sitio creo que era la chica que estaba encerrada en su habitación nosotros no podíamos entrar me parece no estoy seguro pero pareciera que sí entonces voy a hablar con ella aunque ella simplemente te te atiende así entonces con él ya habíamos hablado porque él es el doctor entonces la chica no te ya ok y este tipo yo tengo esas semillas me voy a comprar un par de tipos diferentes eeeh todos esos productos son diferentes los voy a plantar no sé eeeh no sé la verdad que no sé cuánto me demore en plantarlos esta casa es gigante realmente entonces yo llevo 20 y me faltan 8 aún entonces quiero plantar me interesaría plantar eso y acá hay algo entonces acá te marca los festivales y los cumpleaños de cada persona entonces en el episodio de hoy voy a plantar estas semillas plantar estas semillas y si se dan cuenta acá sale osea sale cuantos días plantar estas semillas 6 días para mature después dice 12 días y 10 días para mature entonces voy a es un poco complicado para mí como que quisiera hacerlo perfecto 2 ni siquiera sé cuántas semillas voy a poner porque no sé cuántas semillas vendrán entonces vamos a poner aaaah osea es una semilla una cada semilla vale una caro es súper caro estás hablando de que cada semilla que tu compras vale 80 para mí es muy caro definitivamente tengo poca plata y son 10 días o 12 días que se ha demorado en cultivar por el momento no voy a comprar más voy a mantenerme un poco alejado de las compras y con él ya hemos hablado entonces no me voy a mantener alejado voy a seguir visitando los lugares para poder conocer más gente que sería genial poder llegar a conocerlos a todos nooo no sé cuánto me tome pero veremos wow mire lo que te pide uff mucha plata inencansable para mí osea realmente te te venderán un montón de cosas pero comprenderán que no me falta mucho osea no creo que no creo que logre eso un buen tiempo y acá hay como una carpa y me faltan solamente 7 personas por conocer no sé miren acá hay uno oye oye me faltan 6 genial oye oye pues con él no puedo hablar y y solamente me faltan 6 personas y podré llegar a conocerlos a todos que pasará si los conozco a todos esa es como la pregunta del millón de dólares 40 energías 16 de salud ahhh y por aquí como que llego a mi granja nuevamente creo sí pareciera que por ahí llego a mi granja nuevamente pero es raro porque aquí hay un camino sí pero no puedo llegar a la granja que está ahí arriba osea voy a ir a Mary Ranch mmm si se preguntan por qué no estoy en mi granja porque la verdad que en este momento no hay mucho que pueda hacer en mi granja osea por lo menos por ahora no por ahora mmm tengo plantado estas estas como cositas semillas y es lo único que tengo no tengo más que eso así que no tengo que esperar hay uno puede mover los árboles si se dan cuenta yo puedo mover los árbolitos a ver si se dan cuenta le hago clic y se mueven voy a intentar llegar a la granja de abajo que no he ido y se mueve y se mueve acá y se mueve acá y se mueve acá no te mueve acá no. no te mueve acá me voy a... bajar. este tipo creo que no lo conozco creo no. estoy seguro O parece que sí, no sé Está cerrado Supuestamente la granja de esta chica está por acá Aún está cerrado, aún no es tan tarde Por lo que me di cuenta esas plantas te dan energía y otro tipo de cosas Que te pueden ayudar O sea, yo la verdad que me fui muy abajo Esos son nabos Si, son nabos Y aún está cerrado, no puedo entrar ahí ni nada O sea, me tienen bloqueado el acceso A gran parte de los lugares No, no salió a gran parte pero A muchas partes No sé si a todas Pero A una cantidad razonable Esa casa está abandonada Y se nos está oscureciendo Así que deberíamos yo creo que volver Se va a volver Se va a volver Se va a volver Se va a volver Vamos a volver Debería acostarme En serio Se me está haciendo de noche Así que Ah, ah Y el chancho O sea, me toca ir acostarme Estoy con el tiempo ya casi 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 muerto Y esta es mi granja Pero Pero Por el otro lado Necesito pasar Necesito llegar a mi casa Como sea posible Entonces Se me está haciendo muy tarde Ok, ahora mismo Vámonos, vámonos, vámonos 10 de la noche Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Así que nada Ya saben Uh, miren Level up Eh, un Forage 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 Ahora los árboles De vez en cuando Botan seed O sea, semillas Newcrafting Entonces subió un nivel Genial Nunca había subido Así que eso chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like En el video Comenten Bajo El Y bajo Hay un link Que dice Con el equipo Le hacen click Y los vayan directamente A TGN Y desde ahí Pueden Comunicarse Con ellos Y ver Si es que los Aceptan En el equipo De TGN Así que más que todo eso chicos Y estos son vegetales Que puedo vender O sea No No, eso no Les voy a vender esos vegetalillos Así que eso chicos Espero que les haya gustado el episodio Los Los Nos vemos pronto Cuidado